Y hoy vamos a hablar de dobles varonil y dobles femenil, ya hay medallas, el primer lugar en la categoría varonil de dobles fue para Estados Unidos, el segundo para Venezuela y el tercero para Colombia. México quedó en el sexto lugar, mi queridísimo Polito, ahí me informó, y en dobles femenil en cambio tuvo la oportunidad México de quedar segundo, primero fue Estados Unidos y tercero Colombia. Dos medallas de bronce para los colombianos en boliche, aquí está. Yo creo que no tengo palabras para decirte lo que se siente, tuve la oportunidad en Río de tener bronce y bueno, esta plata me sabe a oro, la verdad es que estar en casa con el apoyo de la gente, de la familia, de mucha gente que sabe lo que significa el boliche, y como decía Cered hace unos, hace rato, la verdad es que no es fácil a veces tener mucha gente atrás y poder hacer un buen tiro y la verdad es que pudimos probarnos a nosotras mismas que somos capaces de eso y de mucho más. Y de verdad que bueno, esta medalla es para todo México, gracias. Aceret, la manera y la constancia que tuvieron en las últimas líneas, ¿qué representó para ti como tapatía y además la manera en que lo hicieron? No, bueno, yo creo que esta medalla fue porque estuvimos comunicadas con mi equipo, ¿no? Fue simplemente Sandra y yo, uno mismo, competimos para ganar la medalla, estamos aquí, la obtuvimos, hicimos un buen resultado. La verdad, para mí eso, los Panamericanos aquí en Guadalajara es algo que nunca voy a olvidar, lo digo porque estoy en mi casa. El apoyo de toda la gente allá atrás y adelante también con nuestros coach, fue algo enorme, ¿no? Se los agradezco de todo corazón y vamos por más, todavía esto no se acaba, obtuvimos una, vamos por más y a seguirle. Mañana, ¿no? Empezamos con la individual. Vamos a jugar 12 juegos para hacer el top 16 y después ya el jueves se juega match play, uno contra uno, para eliminación. ¿Qué representa o cómo se siente ahorita en este momento después de subir al punto? Guau, es que es como dice Sandra, sin palabras. Ahorita estamos en shock, es mi primer medalla Panamericana, mis primeros juegos Panamericanos y recibiendo esta medalla es un orgullo de verdad, es un orgullo tener esto aquí y más en casa.